1, 2, 1 2, 1, 2, 3 80 1, 2, 1 2, 1 1 ¡Papá! ¡Papá! ¡Se pone de espalda la espalda! ¡Aquí tiene! ¡Aquí tiene! ¡Espalda, se paga! ¡Vamos! ¡No es sólo para las parderas de frente! ¡No! ¡Papá! ¡Vamos! 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 ¡Que no vale! ¡Que no vale! ¡Que no vale! ¡Que se paga elmover! ¡Aquí está! ¡Que no veas! ¡Supren!